... Recuerdo que toda la familia veníamos al campo... ...para la recolección de las aceitunas... ...mi abuelo, mi abuela, mis hermanos y hermanas... ...cuando éramos bebés nos ponían en una hamaca... ...un pedazo de tela con dos palos de madera en cada extremo... ...y dos trozos de cuerda atados a ellos... ...la colgaban de la rama de un olivo... ...cuando nos poníamos nerviosos o llorábamos... ...nuestras madres venían a darnos de comer y a cuidarnos. Yanis Panacopoulos, perteneciente a la quinta generación... ...de una familia de agricultores... ...rememora su infancia con cariño... ...también recuerda con agrado la entrada de Grecia... ...en la Unión Europea en 1981... ...los agricultores, como tantos otros sectores del país... ...se beneficiaron ampliamente de los fondos europeos... ...que llegaron a Grecia... ...dinero que también impulsaría la seguridad... ...la democracia y la prosperidad griegas... ...nada que ver con lo que sucede ahora. Nuestra vida, con todo lo que ha pasado a nuestro alrededor... ...se ha vuelto mucho más difícil... ...de lo que fue durante los primeros años... ...dentro de la Unión Europea. La crisis nos ha golpeado fuerte... ...antes, un agricultor con mil olivos... ...podía mantener a toda su familia... ...ahora apenas cubre sus necesidades... ...y las de su esposa. Giannis también trabaja como electricista... ...en una compañía griega. Su primo, Yorgos, es piloto de combate retirado... ...ambos han visto cómo su salario y su pensión... ...se reducían en torno al 60%. Para Yorgos, la concesión del Premio Nobel de la Paz... ...a la Unión Europea... ...es casi un chiste de mal gusto. No entiendo este premio. ¿Cómo te lo pueden dar... ...cuando has llevado a la gente a la indigencia? Esto, para mí, es una guerra. No en el sentido militar... ...he sido piloto del ejército... ...pero sí. Esto es una guerra económica. Una guerra económica que ha convertido a Grecia... ...en un cementerio social... ...que bate récords de desempleo... ...recortes salariales, pobreza e inestabilidad. Una guerra económica que para muchos... ...está provocando una división insalvable... ...entre Norte y Sur... ...y que ha llevado a la Unión Europea... ...a su peor crisis de identidad... ...desde que fuera creada... ...hace casi 55 años... ...con el propósito de que el continente... ...jamás volviera a ser escenario... ...de un conflicto bélico. Ahora otro de sus grandes objetivos... ...el de la Unión Monetaria... ...hace aguas. Panagiotis Joachimidis fue asesor del gobierno griego... ...durante la anexión a la Eurozona. Grecia no introdujo las reformas estructurales necesarias... ...para adecuarse a las reglas... ...y al régimen de la Unión Monetaria. Pero, por otra parte... ...creo que Europa... ...tiene un cierto grado de responsabilidad... ...porque la Unión Europea... ...especialmente la Comisión... ...no fue capaz de controlar y supervisar... ...la situación fiscal de los Estados miembros. Otros Estados miembros... ...especialmente los más poderosos... ...como Alemania y Francia... ...violaron el pacto de estabilidad... ...de alguna manera... ...allanaron el camino... ...para que otros países hicieran lo mismo. Pero la retrospección de poco vale ahora... ...Grecia se vio obligada a pedir... ...un rescate financiero de 130.000 millones de euros... ...a la Unión Europea y el FMI. Se lo concedieron bajo la condición... ...de establecer medidas de austeridad extremas... ...que han puesto de rodillas a este país... ...de 11 millones de habitantes. Una situación que ha disparado... ...las tensiones sociales... ...y la cólera contra la Unión Europea... ...el principal blanco de su ira... ...Angela Merkel y su gobierno... ...según los griegos... ...indiferentes ante las dificultades... ...de su vecino del sur. Evangelos Majeras tiene 94 años... ...fue herido durante la Segunda Guerra Mundial... ...luego se unió a la resistencia griega. Hoy encabeza un comité que reclama a Alemania... ...la reparación de los daños infligidos... ...durante el conflicto. Asegura que nunca ha habido... ...un tratado oficial de reparación por la guerra... ...y que Alemania aún debe a Grecia... ...millones de euros. Niega que esto tenga algo que ver... ...con las tensiones derivadas... ...de la crisis económica. No, no es eso. La razón es que los gobiernos griegos... ...durante todos estos años... ...nunca han presionado a Alemania... ...porque querían mantener... ...buenas relaciones políticas. Por eso hemos establecido este comité... ...para preguntar al gobierno... ...y que explique por qué no se ha hecho nada... ...sobre un tema tan claro e importante. Cristina Stamulis es abogada... ...ha seguido los pasos dados por su padre... ...ya fallecido... ...que había denunciado al Estado Germano... ...por atrocidades contra civiles... ...cometidas durante la guerra... ...en la ciudad griega de Distomo... ...aunque estas reclamaciones... ...fueron interpuestas en un momento bien diferente... ...en los años 90... ...tras la reunificación alemana... ...Cristina cree que ahora la crisis... ...también influye. Grecia se encuentra ahora... ...en una posición de deudor... ...pero hay una extendida opinión en el país... ...de que debe reclamar su deuda a Alemania... ...como acreedor... ...y una vez cobrada esa deuda... ...Grecia podrá pedir prestado dinero... ...en los mercados financieros. Martin Knapp trabajó para la Cámara de Comercio Alemana... ...durante más de 30 años... ...ahora forma parte de un nuevo grupo... ...creado para ayudar a lo que él llama... ...la economía real de la eurozona... ...minimiza las tensiones entre Atenas y Berlín... ...y habla de estrechar unos lazos culturales y económicos... ...que se remontan a la década de 1950... ...para él el verdadero culpable de la situación... ...es el dinero o la falta de él. El verdadero dictador en Grecia... ...no es Angela Merkel o la Troika... ...sino el vacío de las arcas del Estado... ...este es el dictador más duro... ...que uno pueda imaginar... ...porque no puedes hacer que cambie de opinión... ...ni deshacerte de él con una revolución... ...ninguna revolución ha llenado nunca las arcas del Estado. Yana Liberopoulou perdió su empleo en una panadería hace un año... ...junto a su amiga Despina... ...realizó un programa de formación administrativa... ...financiado por la Unión Europea... ...no le sirvió para encontrar trabajo a ninguna de las dos... ...y como recibieron mil euros por seguirlo... ...ya no pueden optar a la prestación de desempleo. Yana además podría perder la custodia de su hijo de cinco años... ...que ahora vive con su padre y sus abuelos... ...cuyas pensiones son las únicas fuentes de ingreso. Evidentemente el premio Nobel de la Paz a la Unión Europea... ...es una cuestión que ni le va ni le viene. No podría importarme menos. No me preocupa. Lo que me preocupa es el futuro de mi hijo. Un niño nacido en mitad de la crisis. No sé qué futuro podrá tener. Me preocupa no saber cuándo vendrá el próximo recibo de la luz... ...y si podré pagarlo, al igual que las demás facturas... ...me da igual el premio Nobel. Los griegos, a pesar de su sufrimiento... ...a pesar de las dificultades derivadas de la crisis económica... ...siguen apoyando mayoritariamente a la Unión Europea. El 65% está a favor de pertenecer a la eurozona... ...y casi el 70% cree que la Unión Europea... ...en su conjunto es positiva para Grecia. Lo que quieren es que demuestre una mayor solidaridad... ...ante el pueblo griego. Para mí es indignante que la Unión Europea... ...haya permitido a un Estado miembro como Grecia... ...tener este nivel de desempleo y miseria social. La Unión Europea nació para asegurar una estabilidad económica... ...que garantizara la paz entre las naciones... ...que acababan de sufrir el peor conflicto armado de la historia. Prosperidad más estabilidad igual a paz. Un cálculo afortunado que le ha valido a la Unión... ...el premio Nobel y que, para la mayoría... ...debería seguir aplicándose en el futuro. Unión Europea